Sabías que aplicar las buenas prácticas podría ser el cambio radical que necesitas para la producción de tu producto farmacéutico. Quédate hasta el final y descubre cómo aplicarlo de manera correcta. Mi nombre es Ricardo Giraldo, soy químico farmacéutico. He trabajado durante 22 años en diferentes plantas farmacéuticas. Hoy soy consultor, capacitador y fundador de la empresa Corval y ayudamos a las empresas farmacéuticas a llevar su profesión a un siguiente nivel y cumplir con todo lo que es las regulaciones sanitarias para el sector farmacéutico. En este video vamos a hablar sobre las buenas prácticas en la industria farmacéutica. Las buenas prácticas involucran diversas actividades que vamos a realizar, como por ejemplo, calificación de proveedores, auditorías internas, revisión anual de producto, sistema capa, desviaciones, manejo de quejas, manejo de devoluciones, recojo del mercado. Estas actividades nos van a llevar a asegurar la calidad del producto, la seguridad del paciente en el mercado. ¿Cómo impactan las buenas prácticas en la eficiencia operativa en el laboratorio? Las buenas prácticas basan su sistema en la parte documentaria y vamos a contar con procedimientos, con instructivos, con formatos. Y en estos procedimientos, en estos instructivos, vamos a describir las actividades que se realizan dentro de la empresa para realizar la producción de los productos. También nos permite tener estos procedimientos, estos instructivos escritos, poder capacitar al personal y que las personas realizan las actividades tal cual como está escrito. Es decir, hacen lo que está escrito y está escrito lo que hacen. Los sistemas documentarios también nos permiten como base para una mejora continua. Dentro de las buenas prácticas tenemos el procedimiento de control de cambios. Este procedimiento nos permite realizar cambios que optimicen nuestros procesos y que lleguemos a una mejora continua, de manera ordenada, que asegure la calidad del producto, que asegure la seguridad al paciente. La Comunidad Internacional de Armonización, ICH, publicó sus guías ICHQ10 sobre gestión de la calidad en los laboratorios farmacéuticos y nos recomienda cinco puntos importantes para un sistema de gestión de calidad óptimo. Gestión por la administración, mejora continua, análisis de riesgo, gestión del conocimiento y gestión en todo el ciclo de vida del producto. Porque es importante considerar a la administración dentro del sistema de gestión de calidad. La administración maneja los recursos, realiza los presupuestos. Y en la planta que tenemos, tenemos muchas veces desviaciones, tenemos no conformidades, necesitamos recursos para implementar procesos que lleven a mejorar la calidad de nuestro producto, la calidad de nuestros procesos. Y es por ello que ICH nos recomienda que la administración esté junto a los temas de calidad, junto al equipo de calidad, donde pongan las desviaciones que se tuvo en el año, las no conformidades que se tuvo en el año, las oportunidades de mejora que se tuvo en el año. A partir de ahí, establecer proyectos de inversión para mejorar nuestros procesos. El segundo punto que menciona ICHIQ10 es sobre la gestión del conocimiento. Mi padre trabajó en una empresa 30 años y hoy trabajé 5 años por empresa durante más de 20 años. Hoy en día veo hojas de vida de jóvenes que rotan cada 6 meses, cada 12 meses, cada 18 meses. Y esto no es bueno para las empresas, para la gestión del conocimiento dentro de las empresas. El conocimiento se tiene que mantener. Y para eso tenemos que documentar y estructurar un sistema de gestión del conocimiento en la empresa. E independiente, si una persona se retira, el conocimiento va a quedar. Y por otro lado, las empresas tienen el gran reto de mantener a sus colaboradores por más tiempo a través de políticas y procedimientos. El otro punto que nos habla ICHIQ10 es sobre el mejoramiento continuo. La buena práctica de manufactura no es un sistema que no se pueda mejorar. Tenemos procedimientos como los controles de cambios, como el sistema CAPA, que nos permite establecer, plantear mejoras dentro de nuestros procesos. Con la finalidad de reducir nuestros costos, ser más competitivos en el mercado, producir productos de mejor calidad. El otro punto que vamos a mencionar en ICHIQ10 es el análisis de riesgos. El análisis de riesgos está encaminado a que nos enfoquemos en las actividades que generan valor para nuestros productos, para nuestros procesos, para nuestros clientes. Y para ello vamos a desarrollar la metodología de análisis de riesgos y vamos a identificar cuáles son los riesgos más importantes, donde vamos a poner nuestros recursos, vamos a poner nuestros esfuerzos. Y de esta manera, de forma óptima, mejoraremos la calidad de nuestros productos, la calidad de nuestros procesos. Y finalmente, el último punto es sobre el ciclo de vida de los productos. Vamos a considerar el ciclo de vida del producto desde que éste se formula, se hace su transferencia tecnológica, se valida su proceso, el mantenimiento del estado validado, el monitoreo continuo del proceso, hasta su descontinuación. Estos cinco puntos que nos recomienda ICHIQ10, incorporarlo dentro de las buenas prácticas, nos permite tener productos de mejor calidad, producir productos seguros y eficaces para nuestros pacientes, a menores costos, de manera reproducible, y asegurando así la sostenibilidad del negocio en el tiempo. Calificar correctamente a los proveedores es un paso que muchos profesionales de la industria farmacéutica ignoran. La industria farmacéutica tiene proveedores tanto para productos como para servicios. Tenemos proveedores que nos proveen de materia prima, de material de envase, de material de acondicionado secundario. Tenemos proveedores de servicios como servicios de calibraciones, servicios de calificaciones, validaciones, servicios de análisis para algunos productos o materias primas. Y estos proveedores, de acuerdo a la buena práctica de manufactura, deben estar calificados. Y para realizar las calificaciones de los proveedores hay diferentes formas de realizarlos, desde una auditoría documentaria hasta una auditoría con visita en el lugar, en las instalaciones del proveedor. Cuando nosotros trabajamos con proveedores, tenemos que establecer criterios técnicos dentro de los contratos con los proveedores. Recuerdo en una oportunidad, cuando yo era jefe de seguramente la calidad en una empresa farmacéutica, recibía muchas quejas del mercado porque las etiquetas se estaban despegando. Y hubo una coincidencia que las quejas provenían de ciudades donde el clima era frío, más no de ciudades donde tenemos climas más cálidos. ¿Qué había pasado? Que el proveedor cambió del proveedor que le suministraba el material para fabricar las etiquetas. Y este nuevo proveedor tenía un material de pegamento diferente al anterior. Y esto nos trajo todas estas quejas del mercado, impactando en la calidad del producto y lo que esto significaba para el usuario, para el paciente. Es por ello que es importante establecer contratos, no solamente comerciales, sino contratos técnicos que tienen que cumplir los proveedores. Además, tenemos que tener procedimientos que nos indiquen cómo vamos a calificar a los proveedores, el paso a paso a seguir de esta manera para cumplir de manera satisfactoria los requerimientos de la agencia sanitaria en relación a calificación de proveedores. Tengo una pregunta para ti. ¿Estás seguro que estás aplicando las buenas prácticas de manufactura de manera correcta? Lo que no te han contado podría estar afectando en tu éxito, en tu planta farmacéutica. La buena práctica de manufactura aborda requerimientos para diferentes áreas dentro de la planta farmacéutica. Tenemos reglamentos que aplican para el área de control de calidad, para el área de almacenes, para el área de gestión de calidad, de aseguramiento de calidad, calificaciones y validaciones, producción, mantenimiento, compra. Son requerimientos que debemos cumplir para poder pasar con éxito nuestros procesos de auditoría, a la vez que aseguramos la calidad del producto, la calidad de nuestros procesos, la seguridad del paciente. La buena práctica de manufactura es un conjunto de normas que está estructurada de manera sistémica. La buena práctica de manufactura es un sistema de gestión de calidad. Es un sistema de gestión de calidad como lo es la ISO 9001, la ISO 17025, que está basado en procedimientos, en instructivos, en registros, para poder asegurar la calidad de nuestros productos. ¿Qué nos ayuda a garantizar la confiabilidad, la precisión, la exactitud de nuestros métodos analíticos? La buena práctica de laboratorio son guías que nos ayudan a asegurar la calidad de los resultados de nuestros análisis. Es decir, si decimos que un producto está conforme, está conforme. Y si decimos que un producto está no conforme, es porque está no conforme. Asegurar la calidad de los resultados. Y para ello, tenemos que considerar aspectos variables, como por ejemplo, a nivel de personal. El personal tendrá que tener las competencias para realizar los análisis. El personal tendrá que estar entrenado, tendrá que estar capacitado, tendrá que estar evaluado, tendrá que estar autorizado para realizar un método analítico. Los métodos, si son farmacopeicos, tendremos que verificarlos. Si son no farmacopeicos, tendremos que validarlos siguiendo los métodos de validación de técnicas analíticas de referencias internacionales como la OMS, la ICH. Los equipos tendrán que estar calificados. La buena práctica de laboratorio habla que los equipos tienen que tener su calificación de diseño, calificación de instalación, calificación de operación, calificación de desempeño. Y si este equipo es un equipo analítico, como un HPLC, como una absorción atómica, como un espectrofotómetro, que tiene un software, este software tenemos que garantizar la integridad de los datos. Tenemos que validar este sistema computarizado siguiendo un método estándar reconocido internacionalmente, como es la GAMP-5. Los instrumentos tendremos que calibrarlos, tener un programa de calibración de los instrumentos. Los puntos de calibración tienen que cubrir el rango de trabajo. Las instalaciones tienen que cumplir con temperaturas de trabajo de acuerdo a lo que señalan los métodos analíticos. Todas estas actividades nos llevan a tener un aseguramiento de calidad de los resultados. La gestión de los reactivos no es menos importante. Que tenemos que estar correctamente almacenados. Los reactivos que se utilizan en soluciones preparadas tendremos que tener una fecha de espira basados en un estudio. Lo mismo es lo que ocurre en los laboratorios microbiológicos, donde los medios de cultivo le asignamos fecha de espira previo a un estudio realizado bajo nuestras condiciones de trabajo. Lo que vamos a obtener finalmente son resultados confiables y seguros que aseguran la calidad de nuestros resultados en nuestro laboratorio de análisis de productos farmacéuticos. Si quieres convertirte en un experto en aseguramiento de calidad, tendrás que convertirte en un auditor interno efectivo. La ISO 19011 nos da los pasos, la estructura a seguir para ejecutar un proceso de auditoría interna, partiendo desde elaboración de un programa de auditoría interna anual para la empresa. Luego que llega el tiempo en que tenemos que ejecutar la auditoría, elaboramos un plan de auditoría. Un plan de auditoría donde vamos a indicar quiénes son las personas que van a realizar la auditoría, quién va a formar el equipo auditor, quiénes son las personas auditadas, de qué áreas, las fechas, los horarios de cada uno de los procesos que van a ser auditados. En este plan de auditoría tenemos que indicar cuál va a ser el alcance de la auditoría, tenemos que indicar cuál va a ser el criterio de auditoría, es decir, qué norma vamos a evaluar. Si es una buena práctica de manufactura, si es una buena práctica de laboratorio, si es una norma ISO 9001, tendrá que estar consignado en el plan de auditoría. El plan de auditoría es difundido a todo el personal implicado. El primer día de la auditoría vamos a tener una reunión con todo el equipo auditor, equipo auditado, donde vamos a dar a conocer el plan y además vamos a resolver consultas que pudieran tener el personal auditado. Luego de ello, vamos a ejecutar la auditoría. Vamos a ir a cada uno de los dueños del proceso para realizarle el proceso de auditoría con nuestro checklist, con nuestra lista de verificación que previamente hemos elaborado. Tenemos que buscar hallazgos y encontraremos hallazgos, hallazgos que nos lleven a decir de que cumplen con los criterios de auditoría, con lo que señala la buena práctica de manufactura, buena práctica de laboratorio y habrá también hallazgos de incumplimiento. Es importante que el auditor no suponga nada. Todo tiene que estar claro, como que yo me llamo Ricardo Giraldo, como que yo soy peruano, puntos que no se pueden poner en duda. Tiene que estar claro, se tienen estos hallazgos, este hallazgo y este hallazgo incumple este punto de la normativa. Tiene que ser claro, preciso y el auditado tiene que tener claro también ello. Luego que realizamos nuestro proceso de auditoría, vamos a encontrar varias no conformidades y vamos a elaborar nuestro informe. Y tendremos una reunión de cierre con el equipo auditado o el equipo auditor. En esta reunión de cierre habrá dudas que absolver, habrá que aclarar algunos puntos con el personal auditado y se entregará el informe final de auditoría. Luego viene la etapa del levantamiento de las no conformidades. En esa etapa es la etapa de seguimiento de que todas las no conformidades sean levantadas por el equipo auditor. El equipo auditado tendrá que realizar su análisis de causa raíz, sus acciones correctivas, su implementación de sus acciones correctivas, seguimiento de la efectividad de las acciones correctivas, para finalmente poder cerrar el proceso de auditoría y de esta manera cumplir con este requerimiento de la norma, que son las auditorías internas de calidad. Gracias por ver este video. Espero que la información impartida sea de utilidad y lo apliques en tu día a día. Recuerda que realizamos un diplomado en aseduramiento de la calidad en el sector farmacéutico, donde un equipo y yo te enseñamos el paso a paso a seguir para implementar con éxito cada uno de los requerimientos de las buenas prácticas de manufactura. Visita nuestra página web corbal.com.pe Estas capacitaciones las realizamos una vez al año, así que separa tu vacante con tiempo.